Aquí en Jamuskan, Kankichis En este video vamos a conocer el viaje a Machu Picchu en el 2021 Un año muy complicado por todo esto de la pandemia En el 2020 Machu Picchu estuvo cerrado por buen tiempo Abrió ya sus puertas los últimos meses con ingreso gratis para todos Pónganse la mascarilla, desinfectense las manos y viajemos juntos a Machu Picchu ¡Vamos! Machu Picchu es el lugar más visitado del Perú Y cerrarlo afecta al sector turismo, más que todos los cusqueños Por eso Machu Picchu en el 2021 abrió sus puertas Implementando todos los protocolos para un viaje seguro Además Cusco es la primera ciudad en recibir el sello de destino seguro Así que vengan con confianza y aprovechen Que por pandemia hay precios bajos en varios servicios turísticos Cuando vengan lo primero que deben de hacer es comprar la entrada a Machu Picchu Si vienen con un tour no se preocupen ya que es la entrada y todo lo demás está incluido Pero si quieren viajar sin tour deben de comprar su entrada Lo mejor es hacerlo por la página web oficial de Machu Picchu Si por algún motivo no logran comprar la entrada por internet pueden hacerlo en una oficina autorizada Que es ubicada en la calle Maruri muy cerca a la plaza de armas El siguiente paso es comprar el boleto de tren Hacerlo a último minuto es riesgoso puesto que la disponibilidad es limitada Por ello es mejor hacerlo por internet a través de las páginas web de Perú Rai o Inca Rai Que son las dos únicas empresas en la actualidad Eso sí, siempre compren sus tickets de tren con anticipación Si lo compran en Cusco deben de ir a la estación de Huancha Eso sí, cinco días antes Como dije hay poca disponibilidad Amigos, el día del viaje tienen que levantarse muy temprano Para poder tomar el bus que nos llevará a la estación de Hoya de Taitán Los buses de transporte público pueden encontrarlo en la calle Pavitos Que no está muy lejos de la plaza de armas El costo es de 10 soles Algunos servicios de trenes incluyen el transporte en bus hasta Hoya de Taitán Yo tomaré ese servicio, así que vamos Hicimos un alto para conocer el centro arcozandal que está ubicado en Chichero ¿Quieren conocer un poco más de su experiencia? Vamos Amigos, las personas del lugar tiñen las prendas con estos productos naturales Como podemos observar acá Después de haber observado el arte de las personas de la zona Vamos a regresar al bus Ya llegamos a la estación de tren de Hoya de Taitán Todos los transportes lo dejarán aquí Miren, por ahí se toman los trenes Y por ahí está la boletería Pero no se recomienda que compren su ticket a último minuto Ahora sí, vamos No se olviden que tienen que aportar su DNI y su ticket Así que vamos Nosotros vamos a viajar en el tren Vistadón Un tren cómodo de Perú-Rain Este tren cuesta 80 dólares en promedio No todos los peruanos dan este lujo Nosotros somos cusqueños de la realeza Vamos Acá nos encontramos Zagra de Paucartambo Que es un diablito Y ustedes en este servicio de Vistadón Pueden ofrecer este baile Van a disfrutar este baile hermoso Que es Zagra de Paucartambo El viaje en tren finaliza en Aguascalientes El famoso pueblo más cercano de Maguascalientes El viaje toma 1 hora 30 minutos aproximadamente Yo he viajado varias veces y los paisajes me siguen pareciendo increíbles Este 2021 por pandemia es obligatorio usar la mascarilla y el protector facial en el viaje en tren Antes de la pandemia el tren Vistadón ofrecía snacks y bebidas de cortesía Ahora por pandemia ya no La verdad el tren está bien limpio y ventilado Creo que parece todo seguro Como les dije todo justo está lleno de protocolos para recibir a los turistas Cuando lleguemos a Aguascalientes tendremos que abordar el bus final hacia Machu Picchu En este viaje en bus también es obligatorio el uso de mascarilla y de protección facial Los buses parten con el 100% de su foro Pero cuentan con todos los protocolos de bioseguridad para tener un viaje seguro El pueblo de Aguascalientes, el lugar hacia donde vamos Es quizá el lugar más afectado por la reducción del turismo en el Perú Y bueno allí los hoteles y restaurantes cumplen estrictamente con los protocolos contra el COVID-19 Por eso ven el viaje a Machu Picchu en el 2021 es muy seguro Si usan correctamente su mascarilla, el protector facial, se desinfectan las manos y cumplen con los protocolos Hay muy poca probabilidad de contagiarse Y dentro de Machu Picchu también está todo bien organizado Hay desinfectión de manos y calzados antes de ingresar El uso de mascarilla por supuesto que es obligatorio El protector facial es opcional El acuerdo de turistas en Machu Picchu se reduce Así que hay más espacio libre para poder apreciar los paisajes del lugar con total seguridad O sea Machu Picchu es recontra salud Este pueblo es muy pequeño así que es imposible perderse El tren nos dejó por la parte de allá Ahora vamos a ir a tomar el bus que nos llevará a Machu Picchu Pasando este puente en la parte superior En este pueblo no hay buses ni taxi La razón es porque es pequeño y seguro Ahora sí, vayamos a tomar el bus Los boletos de bus lo pueden comprar en el mismo pueblo de Aguascalientes Acá en la calle Maitacapa Los precios varían para peruanos y extranjeros Pueden tomar el bus de ida, de retorno o ambos También puede ir caminando, solo que es muy cansado Los buses salen cada 10 minutos El viaje es en su vida, dura 30 minutos más o menos No olviden llevar su mascarilla y su facial para poder ingresar al bus La verdad es un poco triste ver que no hay muchos visitantes Hace muchos años eran muchísimos más turistas los que esperaban aquí para ingresar a Machu Picchu Como les dije, este 2021 Machu Picchu tiene muchas reglas para poder ingresar Mantenga el distanciamiento social Aquí deben demostrar su entrada junto con su documento de identidad Así que disfruten esta maravilla Casi todo el 2020 Machu Picchu estuvo cerrado debido a la pandemia En 2021, gracias a la implementación de estrictos protocolos de seguridad Machu Picchu está abierto para todas las personas Pero hay algunas reglas estrictas que cumplir El recorrido es obligatorio con mascarilla Además, los turistas deben desinfectar manos y calzado al ingresar Se recomienda elegir un guía turístico para el recorrido El costo varía desde los 20 soles en servicio compartido Hasta los 100 soles en servicio privado El guía, además de hacer más didáctica la visita Verificará que se cumplan todos los protocolos para una ruta segura Al ingresar a Machu Picchu El turista deberá ascender por unas difíciles escalinatas Hasta llegar al sector conocido como la Casa del Guardián Allí pueden tomarse la clásica foto postal de Machu Picchu Luego deberán ingresar al sector urbano Donde apreciarán la Plaza Sagrada El Templo de las Tres Ventanas El Templo del Sol El Intihuatana La Roca Sagrada El Templo del Cóndor Las Fuentes de Agua Los Espejos de Agua Y más Lamentablemente debido a la pandemia hay unas pocas zonas cerradas al público En total el recorrido por la maravilla del mundo le puede tomar dos horas aproximadamente Está prohibido retroceder Así que una vez finalizado deberán retirarse A la salida de su visita a Machu Picchu No olviden desinfectarse las manos Luego una excelente idea es buscar algo para comer Un dato amigos, miren Aquí a unos pasos de la puerta de Machu Picchu Está el único restaurante cerca a la maravilla del mundo Amigos, este restaurante realmente está cerca Ahí está la entrada Y por ahí el restaurante Es muy cerca Está un poco caro Pero nosotros nos vamos a sacrificar Para que ustedes vean cómo es por dentro Y los protocolos que tiene para este 2021 Vamos El restaurante pertenece a un prestigioso hotel de 5 estrellas El único ubicado a Carrillo junto a Machu Picchu En tiempos normales ofrecen almuerzo bufeno Pero este 2021 por protocolo se ofrece un menú variado Miren, de entrada me elegí una ensalada mediterránea con su vinagreta de sarco Y de plato de fondo, pollo saltado criollas Y de postre, un queque de chocolate Y por lo visto, cumplen con estrictos protocolos Yo le doy un like En el pueblo de Aguascalientes también hay muchos restaurantes de buena calidad Ya depende de ustedes cuál deseen elegir Después de disfrutar un delicioso almuerzo Nos toca retornar a Aguascalientes Yo retornaré tal cual como vine O sea, en bus Ustedes pueden retornar a pie Hace no mucho, hice un video mostrando Cómo hacer la bajada a pie de aquí hasta Machu Picchu Pueblo Caminar es gratis Y bueno para la salud Así que si desean hacerlo, se lo recomiendo Vamos Después de visitar Machu Picchu Y retornar en bus a Aguascalientes Vamos a esperar a abordar el tren que nos llevará a Ollantaytam Recuerden que tienen que estar 30 minutos antes en la estación de tren Si el tren se va, los dejo Ya fueron Después de llegar a Ollantaytambo Deben de tomar uno de los muchos buses que pueden encontrar allí A tan solo 10 soles Para que les lleve a la ciudad del Cusco Vamos Ahora nos toca regresar en uno de los servicios variantes del tren Vistadón Que es el tren Vistadón Observatorio Vamos Como ven este 2021 si se puede visitar Machu Picchu desde Cusco en un solo día Anímense a venir Aquí los espero, en el corazón del Cusco Tinkunacama ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!